Brownsville, Texas, EU AP, una grabación de audio en la que se escuchan voces desgarradoras de niños que hablan español y lloran por sus padres en un centro de detención de inmigrantes en Estados Unidos fue revelada el lunes, y alimentó la indignación creada por la política del gobierno del presidente Donald Trump de separar a los menores de sus padres Papá, papá, dice un niño entre sollozos de acuerdo con el archivo de audio del que la organización caritativa propública informó en primera instancia y que después fue facilitado a The Associated Press La abogada de Derechos Humanos Jennifer Harboury dijo que recibió el audio de un denunciante anónimo y manifestó a Propublica que fue grabado la semana pasada La abogada no precisó donde fue grabado La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo que no ha escuchado el audio pero afirmó que los menores en custodia gubernamental reciben trato humano Aseveró que el gobierno tiene normas muy altas para los centros de detención y que los menores están bien cuidados y enfatizó que el Congreso necesita poner fin a lagunas jurídicas para que las familias puedan permanecer juntas El audio fue difundido en momentos en que varios políticos y defensores de los inmigrantes han viajado a la frontera de Estados Unidos con México para visitar centros de detención e incrementar la presión al gobierno de Trump Y las secuelas por la política inmigratoria han estado creciendo La iglesia mormona dijo que le «preocupa profundamente» la separación de familias en la frontera y exhortó a las autoridades a que encuentren soluciones compasivas El gobernador de Massachusetts, el republicano Charlie Baker, canceló el envío de un helicóptero de la Guardia Nacional a la frontera con México y dijo que su decisión se debía a la política, cruel e inhumana, del gobierno En la frontera, unas 80 personas se declararon el lunes culpables de cargo relacionados con inmigración Entre ellas algunas que preguntaron a un juez cosas como «¿Qué va a pasar con mi hija?» y «¿Qué pasará con?» Mi hijo, según los abogados que asistieron a las audiencias, los inmigrantes habían traído consigo dos docenas de niños y niñas a Estados Unidos y el juez contestó que no sabía qué sucedería con los menores Varios grupos de legisladores recorrieron una instalación en Brownsville, Texas, en la que se encuentran cientos de menores migrantes El representante demócrata Ben Ray Luján, de Nuevo México, dijo que el lugar fue un hospital convertido en alojamiento para menores con cuartos divididos por edades Había incluso un pequeño recinto para bebés con dos sillas altas Otro grupo de legisladores visitó el domingo un antiguo almacén en McAllen, Texas, donde centenares de menores son encerrados en jaulas En una había 20 chicos En esta fotografía proporcionada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos personas que han sido detenidas por intentar entrar al país sin autorización descansan en una de las jaulas en el centro de McAllen, Texas, el domingo 17 de junio de 2018 US Custom Sand Border Protection Río Grande Valley Sector Vía AP En el valle de Río Grande de Texas El corredor más transitado de gente que intenta entrar a Estados Unidos Agentes de la patrulla fronteriza argumentan que tienen que tomar medidas severas contra los migrantes y separar a los adultos de los niños para desmotivar a que otros intenten llegar al país sin autorización cuando exoneras a un grupo de personas de la ley Eso crea atracción, dice Manuel Padilla, el principal agente de la patrulla fronteriza en la zona En declaraciones a la prensa durante un recorrido por centros de detención de inmigrantes en San Diego la líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi dijo que la separación de familias es un asunto desgarrador e incivilizado que el presidente de Estados Unidos podría cambiar en un instante rescindiendo su medida Esta contraviene la conciencia de nuestro país de manera tal que debe ser cambiada y debe ser cambiada de inmediato, afirmó Pelosi durante una conferencia de prensa en una terminal en San Diego que conecta mediante un puente con el aeropuerto en Tijuana, México El senador federal Ted Cruz de Texas anunció la noche del lunes que presentaría una iniciativa de emergencia dirigida a mantener a las familias juntas todos los estadounidenses están horrorizados con justa razón ante las imágenes que vemos en las noticias niños en llantos separados de sus madres y padres, declaró Cruz Esto debe parar, el lunes, el presidente Donald Trump defendió enérgicamente la política de su gobierno y volvió a culpar falsamente a los demócratas Estados Unidos no será un campamento de migrantes ni un centro de refugiados, dijo No durante mi presidencia, en esta nota, Estados Unidos Donald Trump inmigrantes propública